¿Qué tal? Saludos Antonio Sánchez, gracias por sintonizar Noticias Univisión 41, el único noticiero en español el fin de semana. Arrancamos con lo más importante de esta jornada de sábado. La precipitación llegó a nuestra región, el escudo que estuvo inhibiendo las lluvias, pues se alejó. Por eso vamos a dar el primer vistazo al tiempo con Gabriel, quien se encuentra en el Centro Meteorológico. Buenas tardes Gabriel, adelante. ¿Qué tal compañero? Muy buenas tardes. Así es, es un hecho que las tormentas llegaron para quedarse en San Antonio. El sistema de alta presión que nos estuvo dominando por las últimas dos semanas continúa saliendo de nuestra región, pero está dando paso a que un frente frío en combinación con la humedad del Golfo de México forme la lluvia que hemos estado registrando desde esta madrugada. Hasta el momento, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, se esperan acumulados de lluvia de una pulgada y media, e incluso desde las 11 a las 2.30, el Condado Wilson estuvo bajo una vigilancia de inundaciones repentinas. Y precisamente para hablar un poco más del tiempo, vamos a lo que es nuestro radar 41, ya que en esos momentos, como le comento, esa lluvia continúa estacionada en porciones de lo que es nuestra área aquí en San Antonio. Podemos apreciar que hace lo que es el sur, así como también para porciones de lo que es el oeste de la región. Estamos registrando esa lluvia. La zona fronteriza también ya está viendo esos chubascos dispersos. Nuestros amigos en Eagle Pass, Ubalde y del Río. Y esto prácticamente continuará todo el día de hoy y todo el día de mañana. Vean ustedes también hacia lo que son porciones de Pearsall y Dilley. Ya están registrando ese 50% de posibilidad de lluvia. Si nos movemos a lo que es nuestra área aquí en el centro de San Antonio, vea que esas células de lluvia continúan desplazándose para lo que son porciones de cuero, el campo, así como también porciones de Brenham. Todo eso continuará todo el día de hoy, como ya le había comentado en esos momentos. Vea usted, estamos registrando esa lluvia en nuestra área, pero ¿cuál es la máxima que estaremos registrando aquí con nosotros? ¿Y hasta cuánto se estará quedando esta lluvia aquí con nosotros? Bueno, pues esa información yo se la tengo. Más adelante. Ya estamos de regreso. Son las 5 con 8. Con 8, digo, grandes cantidades de precipitación en partes del sur, este de Louisiana y Mississippi, pues están generando estragos. Estas inundaciones repentinas le han provocado la muerte a al menos tres personas. Muchas autopistas siguen cerradas entre esas aguas. Varios ataúdes estuvieron flotando. Esto ocurrió en Walker, Louisiana. El gobernador de este estado, pues ya ha declarado estado de emergencia y las lluvias continuarán. Precisamente, pues esas lluvias que se están registrando en la zona, nos están generando a nosotros esas precipitaciones en la región, ¿verdad, Gabriel? Exactamente, compañero. Y es muy lamentable todo lo que está sucediendo en Louisiana. Incluso el día de hoy todavía están en estado de emergencia. Nosotros estamos recibiendo esa posibilidad de lluvia, la cual se quedará con nosotros. Pero es muy bienvenida aquí con nosotros. Exactamente, porque hemos tenido cuántas semanas. Advertencias, exactamente. Hemos tenido tres advertencias de calor aquí en nuestra ciudad. Y bueno, semanas de mucho sol abundante. En esos momentos vamos a hablar acerca de las condiciones del tiempo, que es lo que estamos registrando precisamente aquí con nosotros en esta área. Echamos un vistazo a nuestro radar 41. Vea aquí lo que tenemos. Vea que demasiada inestabilidad la que ya continúa en porciones de la zona fronteriza del río Eagle Pass, así como también Carrizo Springs, como puede apreciar nosotros aquí hacia lo que es el centro de San Antonio. Continuamos con esa nubosidad y también con esos chubascos dispersos. El sol está intermitente. Desde esta mañana recibimos la primer ronda de tormentas eléctricas. Como a eso, ya de las 6 de la tarde comenzará a llover de nuevo. Aquí tiene el sistema, el cual es el causante de traernos todas esas lluvias, pero también tenemos un frente frío que estuvo llegando esta madrugada y estuvo causando que esas temperaturas ya se estén en este momento en el rango de los 80. Vea que los acumulados en este momento están a 6 centésimas en Pleasanton, 12 en San Antonio, pero de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, se espera que lleguemos tal vez a una pulgada de lluvia. Nuestros vigilantes del tiempo nos enviaron esta fotografía. Vea usted, esta fue tomada aquí en San Antonio, en el Condado Béjar, cortesía de Javier y Jenny Hernández. Pues muchísima lluvia acumulada en sus patios. Yo me imagino que muchos de ustedes también ya luce así su patio. Recuerde que nos puede enviar sus fotografías utilizando el hashtag Vigilantes del Tiempo, dos cosas muy importantes, poner el nombre y el lugar de donde tomó esa foto. Ahora bien, hablamos de las temperaturas máximas para el día de hoy. Se esperan estén en el rango de los 96, mínimas de 94 Austin. Hoy será el último día que estaremos viendo el sol aquí en la ciudad. Se sentirá bastante caliente debido a que continuamos recibiendo su humedad desde lo que es el Golfo de México. Iniciamos el día bastante agradable, 81, estaba marcando el termómetro conforme fueron avanzando las horas, hasta en el rango de los 78. Entonces, definitivamente, muchísimo, pero muchísimas temperaturas muy agradables. Vea usted lo que sucede en nuestra zona fronteriza. Ovalde actualmente está registrando 90 grados. New Bramples en esos 85 y esos valores de humedad continúan incrementando. En San Antonio estamos a un 70%. Nuestro modelo de precipitación sugiere que para el día de mañana tenemos esa lluvia. Como puede ver, estará ingresando ya desde lo que es porciones del este. Estará eso de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y prácticamente ese será el programa que se estará viviendo hasta lo que es el lunes. ¿Cómo pinta la semana laboral? Bueno, pues aquí tenemos nuestros próximos 7 días. Vea, todo luce de la siguiente manera. El lunes estaremos registrando máximas en el rango de los 82, mínimas de 73. La posibilidad de lluvia continuará con nosotros al menos hasta el próximo sábado. Amigos de Invisión 41, esto ha sido todo en el segmento del tiempo. Y bueno, antes de despedirnos, le cuento que si le gustan los eventos cósmicos, aún podría tener la oportunidad de ver la lluvia de meteoritos de la presedia. Este fin de semana, según expertos de la NASA lo dicen, las lluvias de lágrimas se han estado viendo desde el 11 de agosto. Se dice que se han registrado hasta 100 meteoritos por hora en ciertas partes del hemisferio norte. Así que, oye, Gabriel, creo que nosotros no podremos ver estos meteoritos porque tenemos nubes en el panorama. ¿Nuestra atmósfera nos va a permitir o no nos va a permitir ver por lo menos algún meteorito? No nos va a permitir eso, absolutamente nada. Tú debes de saber de eso, tú debes de saber de eso también. Entonces, mucha lluvia, vamos a tener mucha lluvia, pero es algo que necesitábamos ya después de tres advertencias de calor aquí en la ciudad. Pero lluvia, yo sé que aunque a nosotros nos está beneficiando, a muchos pues no. Lo que estamos pidiendo, a gritos, la lluvia, la lluvia, la estamos pidiendo. ¿Qué pasó hoy? Pero llegó justamente el día de Copa Univision y desafortunadamente se tuvo que cancelar, no solo por cuestiones del tiempo y por seguridad de los jugadores y a todas las personas que estaban planeando asistir, sino también por cuestiones de las canchas. Así que por el momento solamente estamos esperando que los organizadores se reúnan este lunes para ver a dónde vamos a ir para reanudar los partidos de hoy. Gracias chicos, bueno ahí tienen toda la información, gracias por sintonizar Noticias Univision 41. Lo esperamos esta noche en horario especial a las 11 de la noche. Muy, pero muy buenas tardes.